¡Suscríbete al canal! ...los personajes que desfilaron por la pasarela que realizan anualmente los centros de formación Artemis. En esta ocasión, el complejo hostelero Aura de Zaragoza fue el encargado de acoger este desfile de peluquería, de fantasía y de maquillajes corporales. Es la gala de fin de curso de nuestros alumnas y alumnos del curso 2012-2014. Y han presentado una serie de trabajos de fantasía, de maquillajes corporales y de tendencias de moda en peluquería y maquillaje para el próximo temporada. ...unos tres meses la preparación del tema. Este año el tema es el cómic, el cómic para adultos, el cómic de aventuras, de histórico. ...y llevan, eso, unos tres meses preparando los maquillajes corporales, las fantasías sobre todo y pensando en cuáles son las tendencias que quieren mostrar. Con el cómic de aventuras e histórico como tema principal, ...más de diez horas de trabajo y paciencia hicieron falta para crear a estos personajes de bodypaint, recién salidos del papel, que sorprendieron a todos los asistentes. ...vamos todas de cómic, cada una es un personaje diferente, hay chicas que hacen de chicos, chicos que hacen de chicas no creo, pero vamos. ...y bien, a ser por representar un poco los cómics de agantes. Entonces, voy a ir maquillada de Stider Woman y hemos estado todo el día, desde el punto de la mañana maquillando, desde las nueve y media de la mañana, el pelo también, o sea, todo, todo lo que ves, la purpurina, todo. ...y la segunda parte de este desfile presentado por la modelo Marta Peña, la gerente de Artemis, Deborah Sanz, la protagonizaron las nuevas tendencias... ...en peluquería. ...lo que vais a ver es un desfile que promueven las alumnas para el fin del curso, y está dedicado, por ejemplo, a ellas, a sus familias, a que vean el trabajo que han realizado durante todo el año, ...o entre el año, año, año y medio, y pues es un poco un trabajo, un poco de fantasía que hacen, y luego unos trabajos de calle, de pasarela, pues como más naturales. Tras más de tres meses de preparación, los alumnos que terminan este curso en el Centro Formativo Artemis, vieron cumplido su sueño, mostrar a sus familias y amigos todo lo aprendido. ¡Suscríbete al canal!